Saludamos al público de Noticias Univisión Otivalle. Ya estamos listos con la información desde la Crónica de Mexicali. Valiantes roban 3 millones de pesos en cajeros automáticos. Más de 3 millones de pesos son los que han sido robados de 5 cajeros automáticos en lo que va del año en la ciudad de Mexicali, según autoridades. El subprocurador de zona, Fernando Ramírez Amador, señaló que los últimos 3 robos tienen bastante similitud en la forma de operar de los delincuentes. Detrás de estos atracos pudiera estar involucrada la misma banda, la cual realiza boquetes, amarra a los empleados de seguridad y abre con sopletes los cajeros, agregó. Viajeros quedan varados 14 horas en la rumorosa. Agradeciendo a Dios que el clima en Mexicali no era tan alto como en los últimos días, un total de 48 personas que viajaban en un autobús de pasajeros esperaban ayuda. Entre ellos había 14 menores de edad, quienes aprovecharon la falla mecánica del autobús de la línea turismo para refrescarse con una pipa que les roció agua. Todos salieron de Tijuana, su destino era Tapachula, Chiapas, de donde son originarios la mayoría. Electrocutado es rescatado del techo de un restaurante. Empleados y clientes de un restaurante bar se encontraban disfrutando del lugar cuando una explosión los sorprendió y dejó sin luz. El golpe que escucharon fue el de Horacio, que cayó sobre el techo del negocio tras sufrir una descarga eléctrica. El lesionado gritó, como pudo solicitó auxilio y en cuestión de minutos llegaron autoridades municipales. Con esto concluimos nuestro reporte del día de hoy. Yo soy Laura García, muy buenas noches y nos vemos mañana.